A fines del siglo XIX, un joven oriundo de Marche, Italia, llegó a la Argentina y junto a él, sus sueños, un buen lugar para plantar su propia viña y vivir junto a su familia. Fue Mendoza, una tierra desértica al pie de la majestuosa cordillera de los Andes, la que dio abrigo a sus anhelos. En 1902, planta su primer viñedo a orillas del río Tunuyán, constituyendo así el acto fundacional de una bodega que con el correr de las décadas se convertiría en la más prestigiada del país. En 1934, su hijo Domingo contrae matrimonio con Angélica Zapata y haciendo propios los sueños de su padre, asume el liderazgo de la empresa familiar. Se sucedieron éxitos y fracasos en un camino marcado por el esfuerzo y la perseverancia. Comienza así, la tradición vitivinícola, Catena Zapata. A mediados de los años 60, y como si el mayor legado familiar fuera el amor por la tierra, Nicolás Catena Zapata, nieto de Nicola, se incorpora a la empresa iniciando a partir de 1983, el cambio más importante en la historia de la vitivinicultura argentina. Abandonando el estilo de elaboración aceptado por el mercado doméstico, Nicolás se convierte en el pionero en la producción de vinos que pudieran competir con los más prestigiados del mundo. Por primera vez en Argentina, se utilizan los pequeños barriles nuevos de roble francés. Pero indudablemente lo más importante en las decisiones de Nicolás fue la implantación de viñedos a gran altura, como nunca nadie lo había hecho en la región. Hoy, el viñedo Adriana, ubicado en la zona de Gualdallarí, a 1500 metros de altura, es el orgullo de la familia Catena Zapata, y un símbolo aceptado de lo máximo en la viticultura mendocina. Construyó una bodega de diseño arquitectónico maya en homenaje al terroir mendocino, único, peculiar, no europeo. Casi un siglo después, los sueños de aquel joven italiano permanecen, y es su bisnieta quien hoy continúa la tradición familiar. Laura Catena, graduada con un doctorado en las universidades de Harvard y Stanford, incorpora el concepto de investigación permanente, dirigida a descubrir los infinitos secretos del terroir mendocino. Por primera vez en la región, se comprenden los efectos de la intensidad luminosa en los viñedos de altura. Con Laura, se introduce el concepto de máxima caridad, a través de la rigurosa selección en cada cosecha de las plantas aptas para producir vinos que pudieran ser comparables con los mejores en el mundo. Bodega Catena Zapata, con sus viñedos en altura, su permanente dedicación a la investigación y su tradición familiar, es pionera en la producción de vinos argentinos reconocidos internacionalmente. Bodega Catena Zapata, con sus viñedos en la producción de vinos argentinos que nos ha enseñado, la producción de vinos argentinos que nos ha enseñado, es pionera en el mundo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!